Ando perdido en la movida, yo sé que no es culpa tuya Y eso no me deja estar en paz Yo nunca vendí mi alma, por favor guárdame calma Te lo pido, no me dejes de abrazar Ando peligrando mi vida, entre armas, drogas y bebidas Cuando te miro me das tranquilidad Pero este amor es imposible Y aunque eso me ponga triste de esta vida Ya no me puedo alejar Ando bien perdido, ando loco, ando ido Por lo malo, confundido, no me llores, te lo pido Siempre yo te lo he pedido Que tú te quedes conmigo Que no me abandones, no me dejes al olvido Que no lo podré superar jamás Pues yo no te voy a dejar Yo no busqué los problemas, me dejaron, ni cuenta me di Yo así nací Enredado en el desmadre que le hago Aunque me cale, doy gracias a la plebada Porque siempre están aquí Que no lo podré superar jamás Pues yo no te voy a olvidar Ando perdido en la movida Yo sé que no es culpa tuya Y eso no deja vivir en paz Yo nunca vendí mi alma Por favor guárdame calma Te lo pido, no me dejes de abrazar Ando peligrando mi vida, entre armas, drogas y bebidas Y cuando te miro me das tranquilidad Pero este amor es imposible Y aunque eso me ponga triste Esta vida ya no me puedo alejar Nada me pone contento Que a veces ya no sé ni lo que siento No te sales de mi pensamiento Te recuerdo y me das sentimiento Me acuerdo de tu sonrisa Y de cuando sentía la brisa De tu cuerpo sobre el mío una y otra vez Yo no lo podré superar jamás Pues yo no te voy a olvidar Siempre bien risueño Prendo el leño Nunca me miran con sueño Mami no me han de agarrar Ando perdido en la movida Yo sé que no es culpa tuya Y eso no deja vivir en paz Yo nunca vendí mi alma Por favor guárdame calma Te lo pido, no me dejes de abrazar Ando peligrando mi vida, entre armas, drogas y bebidas Cuando te miro me das tranquilidad Pero este amor es imposible Y aunque eso me ponga triste De esta vida Ya no me puedo alejar Sal y su olora, desde mi cora Virgión, García Oye, es el Efi, papá